Estamos con el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar. Muchas gracias, Rodolfo, por estar presente. No, siempre nosotros los agradecidos. En Canal Abierto. Hay dos datos que me gustaría saber si tienen un punto en común. Uno es un diagnóstico que hizo el Observatorio de Derecho Social de la CTA que dice que la Patagonia fue la región con más conflicto social y laboral desde la asunción del gobierno de Macri. Y el otro dato es que en las PASO, que se celebraron domingos atrás, todos los oficialismos patagónicos, es decir, los oficialismos de cada una de las provincias de la región patagónica perdieron. ¿Hay algún punto de contacto entre ambos datos? Bueno, sin lugar a dudas, nosotros que tuvimos acceso a ese trabajo del Observatorio Social, por supuesto que compartimos esta idea que la mayoría de los análisis postelectorales que se hicieron desde distintos sectores, soslayaron el alto nivel de conflictividad social y la incidencia que estos conflictos tuvieron en pleno proceso electoral. Nosotros decimos esto porque el 42%, es decir, casi la mitad de los conflictos que se llevaron adelante en todo el país, corresponden a estas cinco provincias de la región patagónica. Es decir, sin lugar a dudas, que si aceptamos que han tenido incidencia al momento de las elecciones, los trabajadores nos entusiasmamos. Nos entusiasmamos porque comenzamos a pensar que aquellos procesos de lucha que llevamos adelante en cada una de las provincias del país efectivamente están logrando un consenso social cada vez mayor que, por supuesto, se ha expresado claramente en las urnas porque independientemente, como usted decía, del partido político, de los gobernadores, lo cierto es que las gestiones que hoy están conduciendo cada una de estas provincias resultaron perdedoras. Días atrás, la legislatura de Río Negro, a instancias del gobernador Wetterilnek, votó el rechazo a la instalación de la central nuclear china que anunciara Macri a principio de año. ¿Vos crees que tiene algo que ver con la derrota electoral del oficialismo en Río Negro? Una ley del pueblo. Una ley que tuvieron que votar los legisladores pura y exclusivamente a partir de la movilización de los trabajadores y de la ciudadanía rionegrina en su conjunto. Hemos logrado, con la sanción de esta ley, ponerle freno a uno de los intentos de colonización moderna más importantes que hayamos tenido que enfrentar. Hicimos retroceder claramente al gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri y al gobierno provincial de Alberto Bretínez. Este era un proyecto de instalación de una central nuclear china que pretendía endeudar en más de 7 mil millones de dólares a nuestro país, que generaba una mayor dependencia que afectaba nuestra soberanía energética, pero que además dejaba truncos todos los proyectos de origen nacional. La participación era nula o escasa de nuestros científicos y técnicos locales. Nos parece, por supuesto, que la sanción de esta ley ha sido un triunfo de los trabajadores y que esta idea de retroceder del gobierno provincial tiene que ver con lo electoral, pero tampoco tanto porque si no nos explicaría también el crecimiento que tuvo en nuestra provincia la fuerza política de Cambiemos, que es el impulsor natural y originario de este proyecto en nuestra provincia. Lo cierto hoy es que nuevamente podemos mostrar esta incidencia. En un país, le digo que ha sido proyectado por los intereses dominantes y que tiene destino colonial. Bueno, en ese país, en el actual contexto político, hemos logrado, por supuesto, decirle no a una central nuclear, pero por supuesto que debemos permanecer alertas, es un debate que no se ha terminado. La cuarta central nuclear la van a intentar instalar en otro territorio de nuestro país. Por supuesto que nos parece que tiene que ver con el intento del gobernador de recuperar algunos votos de cara a las elecciones generales del mes de octubre, pero lo cierto es que este ha sido un logro de toda la ciudadanía, particularmente en nuestro caso, con nuestra mirada como trabajadores. Es decir, tenemos que comenzar a pensar desde los trabajadores la matriz energética que necesitamos. Para nosotros todas las energías tienen sus pros y tienen sus contras. Nosotros debemos producir el tipo y la cantidad de energía que necesitemos en el momento que lo estamos pensando. Sin lugar a dudas que desde este lugar, el artículo 2 que aprueba esta ley, que fue criticado, si se quiere, desde algunas organizaciones ambientalistas o desde la oposición política en nuestra provincia, nosotros hemos salido, por supuesto, a decir con claridad que este artículo 2 ha sido un acierto. Que no sólo para el futuro, sino sobre todo para atrás. Pretender prohibir de manera directa la energía nuclear sería decirle no a los proyectos que ya existen. Sería dejar truncos todos los desarrollos de origen nacional. Nosotros en este caso, por supuesto, que decimos que la ley pareciera que fue a medida de los debates que nos fuimos dando los trabajadores estatales en nuestra provincia. Precisame, el artículo 2, ¿qué es lo que dice? Bueno, el artículo 2, la ley prohíbe, la denominada ley antinuclear, prohíbe la instalación de la central nuclear china o de cualquier otro capitalismo, por ejemplo ruso, de la compra de tecnología a paquete cerrado, pero en el artículo 2 exceptúa de esta prohibición a los desarrollos que sean de origen nacional. Nosotros tenemos el caso nuestro en Río Negro, el INVAP, que si bien no produce hasta aquí reactores nucleares, lo cierto es que es un organismo que ha sido modelo a nivel mundial, y por supuesto que el esfuerzo, el trabajo que durante décadas han venido realizando nuestros técnicos y científicos argentinos, bueno, no podía ser borrado de un plumazo por esta ley. Nosotros, es por eso que hemos salido con claridad, aún frente a la opinión de otros sectores, a destacar este artículo 2. Desde hace tiempo hemos decidido en Río Negro que los trabajadores vamos a tener opinión, opinión seria, responsable, fundada sobre todos los temas que sean de interés para las rionegrinas y los rionegrinos, porque es precisamente el rol en el que no nos quieren los poderes políticos y económicos. Para el poder está bien cuando los sindicalistas o los trabajadores discutimos un aumento salarial o discutimos condiciones de empleo. Ahora, la preocupación surge cuando comenzamos a discutir políticas. Para ellos la política está reservada, o este debate, para cuatro o cinco iluminados de saco y corbata, pero no para los trabajadores. Nosotros en nuestra provincia nos fuimos encarcelados, a pesar de que existieron varios hechos de represión o enfrentamientos con las fuerzas policiales, pero nunca fuimos encarcelados cuando esos enfrentamientos se daban en el marco de una discusión por aumento salarial o cuando se daban para discutir el pase a la planta permanente de los trabajadores precarizados. Casualidades, si existen, fuimos presos cuando discutíamos el mega endeudamiento de la provincia que la ponía al borde de la quiebra o cuando nos visitó el presidente Macri por primera vez diciendo desde nuestro lado que era una farsa este proyecto de desarrollo de la Patagonia. Creo que esos hechos muestran con claridad que los poderes políticos y económicos de nuestro país no nos quieren a los trabajadores discutiendo el modelo de Estado, repensando el Estado que necesitamos en la Argentina. ¿Qué se le explica a esa porción de la sociedad que ve capaz la oportunidad perdida de nuevas inversiones y generación de empleo? Bueno, yo creo que es un debate que hay que superar. Esta idea de generación de empleo y preservación de medio ambiente son contradicciones que aparecen pero que son superficiales. Nosotros hoy en el Alto Valle de la provincia de Río Negro, tristemente tenemos que ver cómo convive el fracking con las peras y las manzanas. Es decir, una actividad petrolera que ha venido a desplazar la matriz de producción histórica que tuvo nuestra provincia, que es la fruticultura, la fruta de pepita. Pero sin embargo, son proyectos o pozos que no tienen más de siete años de durabilidad. La pregunta es entonces, ¿después qué pasa? ¿Nos dejan solo tierra arrasada? ¿Paisajes eliminados, las aguas de los ríos, lagos y mares contaminadas, generaciones presentes enfermas? Bueno, nos parece que tenemos que analizar también en el contexto político en el que se está dando esta explotación a gran escala de nuestros recursos naturales. lo que nosotros decimos es un saqueo de nuestras riquezas. Si esto, además, si a esto le sumamos la extranjerización de la tierra en la Patagonia, sin lugar a dudas estamos perdiendo terreno, pero la movilización social que permitió el triunfo de esta ley nos da esperanzas concretas, serias, esperanzas valederas de que tenemos que salir a la calle. Nosotros decíamos, por supuesto, que somos aquellos de los que no subestimamos el actual proceso político. Acá hay algunos que creen que Macri se va a ir mañana. Nosotros no lo subestimamos. Acá hay ejemplo de que se gobierna una ciudad desde hace diez años, de que contrariamente a los que decimos muchos, no privatizaron las escuelas, no privatizaron los hospitales, no privatizan aerolíneas y han sido capaces de poder descubrir dónde están los mayores focos de conflictividad, no sólo hacen acuerdos con la CGT, también con otros sectores. Mantuvieron los planes sociales y los aumentaron. Es decir, comenzamos a pensar entonces cuál es el desafío que tenemos los trabajadores. Es la unidad en primer lugar, pero sin lugar a dudas el desafío frente a lo que está pasando, a los niveles de violencia que se impulsan o que se generan desde el mismo Estado, tenemos la obligación de seguir construyendo unidad, pero no ser temerosos. Porque si hay algo que se está buscando en nuestro país hoy es infundir miedo, es infundir temor y yo creo que los trabajadores, que más los que tenemos responsabilidades, por supuesto que tenemos que llamar, que tenemos que convocar a salir a la calle para enfrentar este proceso de ajuste que golpea con dureza a los más necesitados de nuestro pueblo, a los asalariados, a las jubiladas, los jubilados, a los pequeños y medianos empresarios, a los comerciantes, bueno, nos parece que estamos en un momento propicio para que este debate comience a darse cada vez con más fuerza. No vamos a ponerle freno al ajuste por Facebook ni por las redes sociales, le vamos a poner freno estando en la calle y como sucedió con la planta nuclear en la provincia de Río Negro. Bueno, justamente estás en Buenos Aires participando de un encuentro de trabajadores de la energía, un encuentro organizado por la Asociación de Trabajadores del Estado, que de algún modo u otro retoma aquel debate que ya tuvieron los trabajadores en Bariloche semanas antes de la sanción de esta ley, discutiendo la matriz energética. Bueno, ¿qué opinión te merece respecto a estas mesas que se están desarrollando? ¿Hay conclusiones que nos puedas anticipar de lo que se viene discutiendo? Bueno, hasta aquí está en pleno desarrollo, pero por supuesto que han sido jornadas riquísimas de debate, no sólo con la participación de panelistas, de especialistas, de trabajadoras y trabajadores involucrados que cotidianamente tienen que convivir con los efectos de la generación de distintas fuentes de energía, sino también porque han participado panelistas de otros países del continente y sin lugar a dudas las realidades se reiteran. Es imposible pensar una matriz energética que responda a las necesidades de nuestro pueblo sin referirnos a cómo están siendo afectadas nuestras soberanías. Sin lugar a dudas que el proceso político que estamos atravesando nos es común a casi todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Hoy vemos que el sistema capitalista se reproduce sin inconvenientes a nivel global, que crece la derecha en el contexto mundial y que el poder norteamericano se recupera en Latinoamérica y en los países del Caribe. Por supuesto que es desde ese escenario en donde tenemos que pensar las mejores estrategias, por supuesto con un nivel de alianzas que nos permitan poder recuperar a nivel continental los debates que tenemos que darnos. Sin lugar a dudas ha sido un acierto de nuestra central sindical, de nuestra asociación de trabajadores del Estado, convocar estas jornadas de las que estamos formando parte que sin lugar a dudas son un puntapié inicial para futuras jornadas que tendrán que seguir desarrollándose y por supuesto que nosotros vamos a aportar hoy nuestro pedido de federalizar este debate llevándolo a las distintas provincias del país que estamos necesitando también ser contenidos en esta discusión tan importante que nos venimos dando como pueblo, que nos venimos dando los trabajadores. Rodolfo, muchísimas gracias por tu presencia. No, a nosotros siempre las agradecidos.